Piden se regrese el subsidio que se otorgaba al combustible utilizado en las actividades pesqueras. Productores pesqueros mexicanos pidieron si incluyen el presupuesto federal 2021, el subsidio al diésel utilizado en actividades pesqueras y acuícolas. Alfonso Rossiñol, presidente de la Delegación Baja California de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, afirmó que dicho subsidio se requiere para mantener la competitividad en el mercado nacional y extranjero. El asunto del diésel marino es que no estamos en una igualdad de condiciones contra quienes nosotros competimos a nivel internacional en muchísimas de las pesquerías. ¿Quiénes son nuestros principales competidores en muchas pesquerías? Estados Unidos y Ecuador. En atún, en camarón, en especies así, estos dos son nuestros grandes competidores. ¿Qué precio tiene Ecuador de diésel actualmente? La última vez que supe andaba como en 7 o 7.50 pesos el litro. ¿Cuánto pagamos nosotros? Creo que andábamos en 19.50 la última vez que lo vi. No podemos, dijo, competir con Estados Unidos o con otros países cuyo combustible está a la mitad de precio, lo que se refleja en el precio al consumidor final. Asimismo, debe entenderse que el diésel no es un insumo más, es el más importante y por tanto su precio impacta toda la cadena productiva pesquera. Es tu gasto número uno. Entonces, si en tu gasto número uno gastas el doble que tus competidores en precio, no en gasto del motor, ¿no? Porque ahí sí tenemos motores, hemos hecho modernización de embarcaciones, cambio de motores a motores más eficientes. Todo eso lo hemos ido racionalizando. Pero si es el litro que tú consumes y que él tiene el mismo motor y consume ese litro, estamos pagando el doble. Entonces, eso no nos permite competir adecuadamente contra estos países que son nuestros principales competidores. Agregó que el cambio efectuado por el gobierno federal de convertir ese apoyo en recursos directos a los pescadores no funcionó, pues el monto en términos reales que reciben es muy bajo y no benefició realmente a quienes lo recibieron, ni tampoco impulsó la producción. Si en la operación de la entrega del diésel marino se detectaron fallas o corrupción, esto deberá sancionarse y corregirse, pero no cancelar un programa que resultó benéfico para el sector. Hay una percepción que hemos tratado de hacerle cambiar al presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, en el que él al parecer piensa que decía, ah, hay tanto dinero para apoyo a diésel y se depositaba en la cuenta de los dueños de los barcos y ellos se quedan con el dinero. Alfonso Rossiñol señaló que debe revisarse y ponderarse cuál de los dos programas fue mejor, no en términos electorales, sino en términos de incentivos de la productividad y la actividad pesquera. Sin presupuesto para reparar los daños causados en monumentos y sitios públicos en una reciente manifestación realizada en este puerto, los detalles al regreso de una pausa publicitaria.